ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas, esto tiene que rebotar ya, pero no lo va a hacer la demanda minorista de bitcoin se encuentra al mínimo de los últimos 3 años cripto se encuentra en un momento preocupante y crítico, su autor tiene que despertar ya y rebotar en estos precios correcto, pero la mayoría de los proyectos son una puta castaña las altcoins llevan 4 años ofreciendo un rendimiento pésimo y bitcoin apenas ha superado los máximos se nota un poquito de, hostia, que la cosa va chunga la demanda de los inversores pues está bajo este es el precio, la demanda del inversor minorista pues está baja ¿qué significa? pues significa que bueno ¿hay interés en los proyectos cripto? creo que no, creo que son un timo la mayoría no tienen valor, que ese es el problema ¿tienen valor proyectos cripto? la mayoría no ¿el nuestro tiene valor? sí ¿el nuestro tiene valor? sí, pero tú no estás pidiendo tú no estás vendiendo el valor del proyecto estás consiguiendo el dinero para el desarrollo del proyecto con lo cual el valor está simplemente hay que sacarlo los otros no sabemos la mayoría de los proyectos cripto tienen que hacerse y el powerpoint lo aguanta todo cuando lo vas a implementar, lo has cagado el mundo cripto está lleno de tontos motivos y los traders pues siguen detrás esperando el problema de los traders es que están esperando un 2017 un 2021 que 2024-25 sea exactamente igual una subida brutal, yo compro, que suba un montón ya otro meterá el dinero y yo me forraré amigo no aquí los bitcoin desde el último máximo en la base gráfica si comparamos el ciclo con los anteriores estamos a menos de 20 días de recuperar la zona de los all time high llevamos 190 días sin recuperar los all time high en pleno mercado alcista el máximo fue 209 interesante interesante necesitamos recuperar los máximos como sea se recuperarán no a ver, fijaos esta figura es totalmente distinta a las figuras de máximos anteriores con lo cual entiendo que por ahí no tendremos un máximo vale se parece más a los máximos anteriores se cayeron rápidamente 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 esta vez estamos ahí no os ilusionéis más de la cuenta en bitcoin creo que se escape al alza volveremos a la zona de los 56 en las próximas semanas y como diciendo oye, debería de haber una caída para luego una subida brutal yo sigo sin ver la subida brutal veo una subida pero no brutal una subida hasta aquí aunque este está haciendo una subida logalítmica y yo creo que son subidas lineales pero bueno está la cosa todo el mundo deseando que suba un montón el precio y la dominancia el volumen de trading de bitcoin en coinbase en mínimo del último año no va a tardar en mover el mercado los exchange tienen plantillas largas y costosas y muchos gastos y no menos que atender necesitan ingresos lo mismo que las ballenas y las grandes fortunas no quieren ver su dinero estancado necesitan que el mercado suba necesitan que el mercado suba necesitan que el mercado suba sino que el mercado se mueva si no se mueve no hay pasta y si no hay pasta la cosa se pone mal necesitamos pasta ese es el objetivo pasta, pasta, pasta si no hay volatilidad no hay pasta ¿la volatilidad es mala? sí y no la volatilidad para el inversor es buena es mala y para los exchange es mala con lo cual nos hacen creer que la volatilidad es buena lo que necesitas es un mercado alcista que suba un 1% todos los meses al cabo de 60 meses te has forrado pero ¿qué queremos? queremos 1x2, 3x4 en 5 minutos eso no existe te han tomado el pelo ¿qué más tenemos? veo muchas expectativas y nerviosismo con la reunión de la FED veo a la comunidad criptoalterada y veo a analistas progresar el inicio del bullrun hoy ya hubo una subida de los 58 a los 61 estamos corrigiendo no creo que haya mucha volatilidad en Bitcoin eso no sabemos puede que sí puede que haya bastante saldremos de esta zona de reacumulación o de distribución cuando quieran las ballenas los exchange y las grandes fortunas los eventos como la reunión de la FED son intrascendentes son una hombre a ver son excusas hoy puede ser un día perfecto para que se salga del movimiento lateral eso no hay ningún tipo de problema y esto es lo que más nos interesa ojo las altcoins deben de votar ya las altcoins son un timazo a ver que toda la trayectoria desde el 17 hasta ahora más o menos estamos en un momento en el que rebotamos en el ciclo anterior nos fuimos a la alta el COVID fue un evento de crash que es una distorsión si perdemos y esto no estamos de acuerdo si perdemos los niveles actuales se acabó las altcoins y desaparecerán 99% y solo valdrá la pena Bitcoin y los proyectos con valor dentro como Catanubis Coin 0.04 el 1 de julio no el 22 de junio 0.04 Tether por token el 22 de junio de 2025 así de fácil y así de sencillo olvídate de altcoins que no tienen valor céntrate en las que tienen valor un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Catanubis Coin Real World Asset tuquerizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 Tether cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un staking del 25% en Catanubis Coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de staking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web staking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 staking en Tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Catalogis Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo ¡Gracias!